Soy solita 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 ¡Gracias! 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 Bien, vamos entonces a dar inicio a la entrega de placas. Tenemos blanca a Salvador González que dice así. El 18º Festival Nacional de Música Venezolana La Panoja de Oro, homenaje a Salvador González y Quinteto Magistral, Valle de la Pascua, Estado Huarico. Se otorga a Salvador González en reconocimiento a su brillante labor en pro del folclor nacional. Por el comité organizador Guillermo Hernández, presidente, La Panoja de Oro, Patrimonio Cultural de Venezuela, Valle de la Pascua, 25 Quinteto. Y todos los del Quinteto, por favor, vayan subiendo para hacerles la entrega de las placas. Corresponde a Luis Fernando Menos, entrega Guillermo Hernández. José Oscar Guerra. Yo voy a tener el placer de entregarles a mi compadre, compañero de parranda también, de esta placa. Me siento logrado realmente de hacer la entrega a José Oscar, uno de los hombres que ha venido de otras tierras, Taraseña, un baile metido, que sigue todavía dándole a la música y al folclor nacional. Es un placer entonces entregarte esta placa a José Oscar. Bien, y de esta manera entonces terminamos el homenaje al Quinteto Magistral, a don Salvador González. Soy solita, traigo tanto sufrimiento.